... un libro y luego hace conciertos... ... el libro... ... el pisa... ... el que pisa está... ... un libro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por venir, un placer. Para los que habéis estado esta mañana, haremos algún tema nuevo, seguro, ¿eh? Con todos ustedes... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pues Brasil en esos países donde la gente vive la música de otra manera y es parte de sus vidas y cuando uno va a esos países se trae la sensación de poder componer y no puede hacerlo igual que ellos pero bueno, ese subidón un día al Valladolid tomando una horchata y después de nuestro viaje a carnavales en Río aburridísimo aburridísimo soy de Río de Janeiro ¿o te oye? o son de Brasil carnaval, maravilloso os compusimos este suco de abacaci veréis que el cuerpo os pide en un momento dado cantar con nosotros y si no os lo pide pues estas chicas se dirán suco de abacaci chica, zumo de piña con esto, muchas gracias muchas gracias nada tienes en eso gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.